Damos la bienvenida al doctor Bernardo Vega, fue decano de la Facultad de Medicina, es profesor e investigador de la Universidad de Cuenca y ha venido haciendo un seguimiento cercano de la evolución de la pandemia. ¿Cuál es la situación en Cuenca, doctor Vega? El gobierno nacional a nivel de país ha señalado que el COVID viene incrementándose, que de un contagio que se estimaba de 8000 personas prácticamente se ha duplicado. ¿Cómo están las cifras? ¿Cómo va evolucionando? Muy buenos días y un saludo a la distinguida audiencia. Efectivamente, yo pienso que es una situación compleja que necesita de reverse algunas medidas que he visto que son necesarias tomar. Y creo que el Ministerio de Salud Pública está abordándoles desde ese punto de vista y también un cambio en el COE, en las decisiones del COE nacional. Que ha hecho un llamado a que se vuelvan a las medidas de bioseguridad. Efectivamente, efectivamente. Yo pienso que hay dos situaciones que generaron y han generado de alguna manera un incremento, no es la base del incremento. Definitivamente creo que la idea de retirar las mascarillas en todos los espacios desde un inicio fue una medida que podía generar estos resultados y efectivamente así se ha producido. Tanto así que hay una diferencia bastante marcada a nivel de casos nacionales y a nivel de casos a nivel de la provincia y la ciudad de Cuenca. Del 2 al 8 de mayo, el número de casos por esa semana eran de 1126 casos y cero personas en terapia intensiva. Para la última semana 11 al 17 de julio, el número de casos registrados, y ojo que son solo casos con PCR, subieron a 13 mil 423 casos. Es decir, desde estos procesos de retiro de mascarilla, desde obviamente el incremento de la movilidad y el bajar las medidas de bioseguridad, han generado progresivamente un incremento de casos que genera este proceso. La segunda, evidentemente es la situación de las variantes que puede tener el COVID. Y obviamente tenemos variantes de las variantes. De la variante Ómicron ya se tiene dos subvariantes principalmente o tres subvariantes que tienen una capacidad de transmisibilidad mucho más grande. ¿A qué se debe la transmisibilidad mucho más grande? Obviamente es una capacidad de reproducirse en el tacto o en la vía respiratoria mucho más acelerada. Es decir, la carga viral, la cantidad de virus que es eliminado mediante la respiración o mediante la tos o el estornudo, es mucho más grande. Y por otro lado, también cada una de estas variantes es una estrategia, digamoslo así, que usa el virus para disfrazarse y hacer que el sistema inmunológico no los detecte, no los reconozca y obviamente pueda progresar en su multiplicación dentro del organismo del receptor o del huésped, generando obviamente un proceso infeccioso. Y una tercera cosa que definitivamente también resulta importante y creo que es una buena medida que ha tomado actualmente el Ministerio de Salud, es obviamente la promoción de la vacunación. Recordemos que hay un antes y un después en el número de casos de acuerdo a la vacunación y hubo una caída dramática. Y pese a que tuvimos un embate fortísimo cuando se presentó por primera vez la variante Omicron a nivel del Ecuador, el número de casos que ingresaron a las terapias intensivas fueron muchos menores. El porcentaje de vacunación, el número de vacunados con dos dosis a nivel nacional llega a 83 o 85 por ciento. Sin embargo, con las dosis de refuerzo, ya que se ha visto que la inmunidad generada por las vacunas dura aproximadamente de cinco a seis meses, el número de dosis de refuerzo o el porcentaje de dosis de refuerzo va o todavía necesita ser promocionada y necesita incrementarse. Tercera dosis, por ejemplo, tenemos un 38 por ciento de las personas, 38, 39 por ciento de la población del Ecuador vacunada y con la cuarta dosis de refuerzo recién un 5.89 por ciento. Es decir, se necesita este tipo de refuerzos, además de retomar las medidas de bioseguridad para evitar obviamente una transmisibilidad mayor, que nos ha dejado ver que ventajosamente hay algún efecto para la prevención de casos graves. Sin embargo, obviamente es más susceptible a aquellas personas que no tienen refuerzos completos, que lleguen a desarrollar un cuadro y que ventajosamente en la actualidad son pocos casos que están llegando a hospitalización, inclusive a terapia intensiva, pero pocos en relación a la a la etapa previa a la vacunación. La situación sugiere entonces que esta campaña de vacunación va a tener que mantenerse como un tema permanente. Bueno, hay dos situaciones bastante especiales. Si bien evidentemente las variantes escapan a la vacunación, sin embargo, creo que el destino que van a tener estas infecciones por COVID va a ser similar a las otras pandemias que hemos tenido con otros virus que afectan el árbol respiratorio, H1N1, H1N5, gripe porcina, gripe aviar, que evidentemente la vacunación se mantiene de manera anual principalmente para aquellas personas vulnerables, personas que tienen obviamente una posibilidad de desarrollar casos graves. Ese será el destino final de los cuadros o de la epidemia por COVID. Eso es lo que más o menos se espera ver en un futuro. Sin embargo, actualmente también al haber estas variaciones, estas variantes, la efectividad de la vacuna va reduciéndose un poco. No es que desaparezca totalmente, pero no tiene la misma efectividad que cuando para la vacuna, para la cepa o para la variante que fue la original, que es la variante alfa. Entonces, lo que está trabajándose a nivel mundial es obviamente actualizar el espectro de cobertura de la vacuna para que tenga una mayor cobertura contra las otras variantes que actualmente están circulando y posiblemente ya con esta se pueda mantener un esquema anual de vacunación, como decía, para aquellas personas vulnerables. Sin embargo, aquí en el momento y con esta nueva ola y con el porcentaje bastante bajo de vacunación, es necesario evidentemente generar estos recursos. Ojo que hay una situación bastante especial y se ve justamente que aquellos lugares donde las coberturas de vacunación son menores, el número de casos y el porcentaje de positividad se incrementa. Tenemos, por ejemplo, nuestra vecina provincia de Alcañar, donde el porcentaje de vacunación con dos dosis llega a un 75% y la positividad en las últimas semanas ha estado rondando el 70% o 80%, es decir, la posibilidad de infectarse es mucho mayor, evidentemente cuando el porcentaje de personas vacunadas es menor. Y por otro lado también justamente es un elemento fundamental que el caldo de cultivo perfecto para que se generen variantes son justamente aquellas personas que no están vacunadas o están parcialmente vacunadas, es decir, genera un doble riesgo y de ahí la necesidad de en esta etapa promocionar estas dosis de refuerzo para poder ganarle, digamoslo así, a la transmisión del virus y obviamente a las posibles infecciones que se pueda tener. Si bien usted señala que los nuevos contagios se traducen muy poco en casos críticos, siempre queda un tema de costos para la persona que se infecta, de previsiones que debe tomar, de aislamiento que significa también una disminución de su productividad y sobre todo otras situaciones que entendemos son más raras pero que están presentes que entendemos en el argot médico lo están llamando o clasificando como el COVID prolongado, que serían consecuencias del COVID una vez que se ha superado incluso la infección inicial, pero hay personas que quedan con secuelas de largo plazo. Quisiéramos que nos comente también sobre los síntomas en este tipo de casos y cuáles los posibles tratamientos. Bueno, definitivamente creo que previo a la aparición de esta pandemia se desconocía absolutamente de las secuelas y consecuencias que se pudiese tener. Pensábamos y creíamos que la secuela o digámoslo así, la posibilidad de reinfección no se iba a dar. Se hablaba en algún momento, usted recordará, que cuando el 60% de la población esté o haya tenido la infección vamos a alcanzar una inmunidad de rebaño y en la práctica no hay tal. Y la segunda cosa es que definitivamente el síndrome de inflamación sistémica SARS-CoV-2, que justamente viene de esta parte, sobre todo la fundamental es la inflamación sistémica, puede generar procesos distintos y diversos en distintas partes del organismo. Inclusive se ha hablado de procesos de tipo, inclusive que puede estar remarcados dentro de la esfera psicológica, como la depresión, que puede estar remarcado dentro de la esfera sistémica, como problemas cardíacos, problemas de tipo de fibrosis alrededor del corazón, una pericarditis, problemas renales, problemas vasculares principalmente, y dentro de ellos uno que se ha destacado últimamente son los cuadros relacionados con la trombosis o con la generación de plebitis y trombosis que se puede presentar. Definitivamente se ha ido dando y hay una diferencia bastante importante entre el síndrome post-COVID en personas vacunadas y el síndrome post-COVID o el COVID prolongado en personas que han tenido la vacunación. El porcentaje de tener síntomas o secuelas a largo plazo es menor en aquellas personas que han recibido sus dosis y sus dosis de represo versus aquellas personas que no han tenido esta oportunidad o no tienen un menor número de dosis para la protección. Ahí radica justamente la importancia de ir reforzando la vacuna. Por otro lado, el ausentismo en un momento dado fue un problema. Recordemos que en la etapa de cuando se presentó la variante Ómicron en nuestro país, en el Ecuador, alrededor de enero, básicamente llegamos a tener 55.000 casos por semana, casi 56.000 casos por semana. Y eso implicaba obviamente el aislamiento domiciliario de las personas y por supuesto la cadena productiva podría haberse afectado y esta factura ha pasado y se ha visto también a nivel internacional. Sin embargo, post-vacunación o con una dosis adecuada, tanto en esta primera o la primera, digamos, de Ómicron, estas ya vamos como la sexta, la sexta ola en general, el número de personas igual gracias a la vacunación fue menor y las secuelas en aquellas personas vacunadas también son menores. Entonces, de ahí la importancia de mantener al día nuestro esquema de vacunación. Bien, en todo caso, con las inquietudes que aún se tienen sobre este virus y su futuro comportamiento, sigue siendo el mejor consejo el de seguirnos cuidando. Efectivamente, yo pienso que es una decisión muy controversial la que tomó en algún momento el COVID, el Consejo, el COE Nacional sobre el uso de mascarillas. Entonces, ventajosamente, el impacto no fue tan fuerte en Cuenca. Se mantuvo, obviamente, el uso obligatorio de mascarillas y en la actualidad creo que es necesario, obviamente, volver a este uso rutinario de mascarillas en espacios cerrados principalmente y, obviamente, por protección en los abiertos para evitar contagios. Y otra cosa bastante importante, en Cuenca estamos con clima bastante frío, o bastante, unas temperaturas bastante bajas que tradicionalmente son épocas para que se presenten cuadros o estados gripales debido a una baja de defensas. Sin embargo, muchas veces las personas presentan cuadros leves o cuadros muy moderados que no requieren un tratamiento, sin embargo, son infectantes. La recomendación que también tendríamos que dar es que todo proceso gripal o todos síntomas similares a los de la gripe, faringitis y tal, es COVID hasta demostrar lo contrario. Y, evidentemente, si alguno de nosotros tenemos esta sintomatología, el uso de mascarilla inmediata y, obviamente, la confirmación con pruebas rápidas, por ejemplo, como las de antígenos, se puede hacer tempranamente ya dentro de los dos a tres primeros días de presentados los síntomas. Es decir, si tenemos síntomas, usemos mascarilla, consideremos COVID hasta demostrar lo contrario y, definitivamente, el autoaislamiento y el cuidado a nuestro entorno es indispensable. Gracias, doctor Vega, por sus importantes consejos e informaciones. Muchas gracias, muy buenos días. Declaraciones del doctor Bernardo Vega, el profesor investigador de la Universidad de Cuenca.